Terroristas y narcos quedarían libres. Barbosa advirtió sobre Mico en la reforma carcelaria de Petro. Barbosa ha cuestionado que el gobierno está descuidando la lucha contra el narcotráfico, en el marco de su nueva política antidrogas que se enfoca en la interdicción y no en la erradicación. Para el inicio de la segunda legislatura en el gobierno de Gustavo Petro se anunció que varias de las reformas que no fueron sancionadas en el Congreso serán presentadas y precisamente una de estas es el proyecto de humanización carcelaria a cargo del Ministerio de Justicia. Sin ser erradicado aún en el Capitolio, esta iniciativa ya recibe varias críticas, entre las que presentó este miércoles el fiscal general Francisco Barbosa, quien aseguró que el proyecto incluye un Mico que beneficiaría al narcotráfico y el terrorismo. Hemos revisado el proyecto de humanización que se va a erradicar en el Congreso. Hemos observado que tiene elementos interesantes pero incluyeron de nuevo un Mico para beneficiar al narcotráfico y el terrorismo, dijo el fiscal. En concreto, Barbosa señaló que se incluye un artículo que crea un principio de oportunidad en donde personas que sean líderes o cabecillas que hayan cometido narcotráfico o terrorismo pueden invocar simplemente el temor a la justicia. Se le solicita al fiscal general un principio de oportunidad y por ende todas esas personas salen de la cárcel. Al respecto, el fiscal le pidió al gobierno y al ministerio de justicia que recapaciten para hacer debates y mejoras a las instituciones, pero no para permitir simplemente que se cuele un sometimiento a la justicia dentro de la humanización. Y añadió, si quieren hacer el sometimiento a la justicia, presenten un proyecto de ley y discutámoslo en el Congreso de frente al país, pero si quieren además colar en un artículo en dos párrafos un sometimiento a la humanización, pues eso no le hace bien al país. Recalcó que estará pendiente en el Congreso para buscar la mejoría de la normatividad para hacer coincidir la paz total, pero con justicia total. ¿Por qué debe haber equilibrio sobre ese tema? Ministro de Justicia Dependió Política de Drogas El martes, el ministro de Justicia Ernesto Osuna le salvó el paso a los cuestionamientos públicos que hizo el fiscal Francisco Barbosa a la nueva política de lucha contra las drogas que presentó el gobierno de Gustavo Petru ante el Consejo de la Política Criminal. Osuna defendió en la W que hay un gran consenso en la conveniencia de una política que fortalece a los enfoques de salud pública y que alivie la situación de marginalidad de los campesinos pobres que no han tenido otra acción en la vida de cultivos de hoja de coco. Esta defensa del ministro de Justicia al documento del gobierno se dio después de que el pasado lunes Barbosa anunció que desaprobará la política antidrogas propuesta por Petru ante el Consejo Política Criminal. En su respuesta, Osuna planteó en el medio citado que el fiscal Barbosa quiere lo mejor para este país y este gobierno también. En algunos aspectos tenemos visiones distintas, pero más allá de eso son visiones distintas sobre política criminal, sobre aspectos de la política en general que son normales en una sociedad democrática. Pese a estos planteamientos del ministro de Justicia Barbosa se ha mantenido en firme en su idea de rechazar la política antidrogas del gobierno al considerar que no es garantía de la lucha contra el narcotráfico.